Bueno chavales y chavales de youtube, ¿qué tal estáis? Yo soy Vituco, esto es el canal de señor Vituco y vamos con la película Mortal Kombat, película de este año, del año 2021 que la acabo de ver ahora mismo, o sea, ahora mismo acabo de salir del cine y he visto la película voy a ver si puedo colgar así un poco de... tal, lo tengo preparado todo muy rápido no he podido buscar más cosas así, una calidad de imagen mejor, porque esto tiene que ser muy rápido para colgarlo hoy, y bueno, voy a contaros un poco lo que me ha parecido la película, ¿vale? con spoilers, o sea, esta película, este vídeo, perdón, va a contener spoilers eso significa que desde ya, si no has visto la película, no veas este vídeo porque desde un principio posiblemente te voy a meter spoilers, o sea, no voy a hacer una crítica primero sin spoilers y después con spoilers, como hacen muchos youtubers, ¿no? yo siempre las hago así, yo lo hago todo mezclado, según como me salga de la cabeza ¿entendido? entonces, vamos a hacerla así la película está dirigida por Simon McCoy, que es un director de publicidad que es su debut cinematográfico, no ha hecho series, no ha hecho otra cosa nada más que el tío viene recién horneado de la publicidad viene de ahí, o sea, de ahí viene el tío y bueno, pues esta es su primera película y hombre, pues no está mal, para ser su primera película no está mal no es una obra maestra, como dicen algunos pero tampoco es una puta mierda de película, como he visto en otras críticas o sea, la película, no te esperes la Justice League de Zack Snyder ¿de acuerdo? esto no es así es una película que te ofrece lo que te ofrece si habéis jugado el videojuego, o conocéis lo básico del videojuego de Mortal Kombat, creado por John Tobias y Ed Boone pues más o menos sabéis de qué va la historia y la película en eso no te defrauda lo que sí es verdad, que la película tiene unos ritmos muy extraños es decir, tiene unos 10 minutos que son muy buenos en eso coincido con otros youtubers en eso está bien pero luego ya, cuando acabas todo lo que es el prólogo todo lo que es el inicio cuando ves a Hanso Hasashi luchando contra Bi-Han que luego serían Scorpion y Sub-Zero ¿vale? ahí sí ahí la pelea está bien y dice hostia puta ¿vale? está muy bien la pelea y está muy bien firmada ¿cuál es el problema? que el resto de las peleas que es una cosa que me he fijado es que sale, el problema que tiene las peleas es que está firmada con unos planos muy cortos entonces al estar firmada con unos planos muy cortos muy cerrados no llega a molestar o sea, apenas se ven las hostias y los golpes ¿sabes? o sea, se ve, se puede ver se puede diferenciar los golpes y tal y cual no molesta yo vi la película y a mí no me irritó ni me molestó en absoluto la escena de lucha lo que pasa es que tiene los planos muy cerrados muy cortos y eso va muy mal es decir cuando tú filmas una escena de lucha tú no tienes que filmar el brazo, la patada o el poño filmas como un plano general como todo como un plano general un plano medio ¿sabes? como se hacen en las películas de serie B de artes marciales ¿no? pues On Back, Tide Dragon en las películas de Invicto estas del Scott Adkins ¿no? este tipo de películas ¿no? Redada, Asesina, Enmerantau todo este tipo de películas entonces claro las escenas de lucha ahí si es verdad que la del principio como el tipo el Hassassi Hanzo lucha contra varios personajes pues vale ahí me lo puedes colar eso es un poco flojea un poco el resto de escenas de lucha ¿vale? pero luego está bien o sea, tiene gore tiene sangre muy poca tiene muy poco gore pero está bien ejecutado y está bien metido o sea, no está metido ni forzado ni metido con calzador o sea, está muy bien hecho el gore está muy bien hecho lo que es el tema de las de las batallas y toda la hostia eso está muy bien luego ¿qué más? luego los actores joder los actores están bien o sea en su mayoría son artistas marciales pero luego otros están muy bien son actores y tal el que hace de Keino al principio parece un poco antieróico pero luego veremos que es el malo hay cosas que no tienen que son inconsistentes en el guión ¿no? porque por ejemplo lo tengo por aquí apuntado alguna cosilla ¿vale? es que básicamente los personajes son elegidos porque tienen una marca de dragón de nacimiento entonces esa marca les hace que tienen superpoderes sea un poco como 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 el chi de dragon ball o o en los videojuegos de street fighter ¿no? cuando lanzan los haduques ¿no? tienen como un poder de la hostia ¿no? entonces claro por ejemplo se supone que son los elegidos para luchar por el reino de la tierra pero luego tienes a Keino y Keino es un mercenario Keino es un villano si está dentro del reino de la tierra entonces ¿con qué criterio Keino tiene la la marca que nunca se debe en la película pero sabemos que la tiene porque luego lanza como un rayo láser por un ojo ¿y por qué la lanza por un ojo? ¿por qué no la lanza por los dos ojos? ¿por qué cojones tiene Keino la puta marca del dragón? ¿por qué cojones la tiene si es un puto villano? o sea todos los que la tienen Kung Lao Liu Kang el el chiquillo el Cole Young que es el protagonista de esta película que no aparece en ningún videojuego ahora hablamos de él ¿qué más? Sonya Blade no lo tiene pero lo adquiere luego lo tiene por ejemplo Jax y es un poco los superpoderes que tiene cada uno o sea Jax por ejemplo al final de la película cuando le cortan los brazos que eso lo vemos en el trailer el tío tiene como la capacidad de de reconstruir los brazos mecánicos los brazos metálicos que no sabemos de dónde salen es decir Jax muere se lo carga sub cero le corta los brazos y luego aparece en el templo de Raiden y en el templo de Raiden hay mucha roca hay mucha piedra pero ¿de dónde cojones han sacado el metal para reconstruir los brazos de Johnny Cage? eso nunca se ve en el templo ¿cómo cojones lo han sacado? ¿dónde coño lo han sacado? ¿estaba en el templo? ¿cómo coño lo han sacado? o sea no tiene ningún sentido ¿vale? pero bueno luego Sonia le quita la marca a Keino porque cuando un guerrero muere cuando un guerrero muere un guerrero marcado de estos muere pasa su marca a otra persona puta Kun Lau muere al final de la película ¿y su marca a dónde va? ¿a Johnny Cage que sale nombrado al final de la película? ¿a quién cojones sale? porque Johnny Cage sale sale como en un póster hay como un póster al final de la película antes de que se acabe sale como un póster ¿no? pero no se le ve la cara hay un póster ahí que pone Ciudadano Cage o algo así ¿no? y es ¡ah coño! existe Johnny Cage de hecho lo van a buscar voy un poco desordenado voy un poco salteado porque lo estoy haciendo de improvisación ¿vale? no tengo un guión ni tengo nada ¿de acuerdo? entonces coño ¿qué más pasa? ah vale luego aparecen varios villanos ¿no? aparece Cabal que es un tipo que va con una especie de de esto de máscara tipo Vega de Street Fighter es como una máscara rollo Cyber God ¿vale? a partir de ahora tío Cabal va a ser va a ser respetado va a ser venerado como el dios del Cyber God ¿vale? o sea Cabal es el puto dios del Cyber God tío o sea es una puta hostia es es el Wendy Wendy Island del Mortal Kombat ¿vale? el pavo este el Cabal es la polla el Cabal que al principio quiere matar a Kano porque Kano le destrozó la garganta o le perforó un pulmón y tiene que llevar como una máscara tipo Bane de las películas de Batman de Christopher Nolan el Bane para que pueda respirar una cosa muy rara pero luego se alía ¿no? o sea una cosa muy rara otra inconsistencia ¿no? el Kung Lao es como el Capitán América tiene como una especie de sombrero que lo lanza rebota y vuelve otra vez a él pero cállate porque resulta que el 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 sombrero cuando no rebota en ningún sitio el tío el tío como si fuera un puto Jedi hace así y telepáticamente agarra al sombrero y nunca se corta porque nunca se corta el sombrero tiene como unas cuchillas pero el tío nunca se corta colega me cago en la puta es la hostia el pago este el Kung Lao ¿no? hay como una tía como una villana que aparece al final que se llama Kitana o no Netana o Nitana o algo así que el Kung Lao se da carga porque suelta el sombrero lo clava en la arena en la tierra el sombrero empieza a rodar el tío coge lanza a la tía al sombrero y aparte por la mitad bueno eso brutal tío el fatality más brutal que he visto colega y no sé qué más contaros el cabal que es Cyber God ¿vale? Cabal es Cyber God es Cyber Gótico o sea no es Chaoko no es Wendy Island no es la tierra no no es Cabal tío Cabal es un verdadero Cyber Gótico ¿vale? y tiene como superpoderes tiene como supervelocidad ¿vale? y tiene como unos ganchos que te golpea te engancha bueno esto es lo otro luego aparece Mailina ¿vale? aparece Mailina y se la ve al final de la película con los colmillos esos que tiene ¿no? tal y cual que se teletransporta la tía se teletransporta luego tenemos a la nitana esta que es como una vampiresa ¿vale? solamente huela no hace nada luego tenemos a un tal rey rey que es un tío que tiene como un martillo enorme ¿vale? y luego está Keino ¿vale? que puede lanzar rayos láser por un ojo que es un guerrero marcado es un guerrero que tiene una marca porque se supone que es el elegido y luego se hace malo o sea pero cuando se hace el tío malo no le desaparece la marca ¿vale? los malos los villanos que son del reino son del reino exterior no tienen ninguna marca ni los dioses antiguos ni los del mundo exterior ¿vale? solamente los humanos el tío salía y no le desaparece la marca él la sigue teniendo hasta que el tío no muere tal entonces yo me pregunto ¿qué puto criterio juega la película? o sea ¿cuál es el sentido que tiene? se supone que vas a elegir a los a los que van a salvar la tierra y tiene la marca reside en Keino con lo fácil que hubiera sido que al principio de la película se hubiera presentado con un ojo cibernético que luego le pones el metal o el metal le cubre la cuenca de los ojos para hacerlo más más sodificado eso ya me da igual pero coño por lo menos que tengo un ojo cibernético si los personajes salen todo el tiempo con los ojos como no sé Raiden con los ojos eléctricos el escorpión con los ojos de fuego no sé una cosa muy rara ¿vale? o sea Keino está muy mal montado ¿vale? es el alivio cómico pero tal y como lo quieren encajar en la película está muy mal montado ¿vale? muy mal montado y luego pues no sé qué más del lado de los buenos aparece Liu Kang que tiene fuego Liu Kang echa fuego tienes a Kung Lao que es el Capitán América del Mortal Kombat y luego tienes a Sonya Blade que luego cuando mata a Keino en vez de adquirir sus poderes en vez de si le quita la marca la marca va a ella pero es que la tía no tiene sus poderes tiene como una especie de de cosas en los brazos de color púrpura y lanza como unos rayos de color púrpura una cosa muy extraña ¿vale? y ya está y eso es lo que hace y luego tienes a Jax que es como como que puede es como magneto ¿no? puede manipular el metal y puede crear como unos brazos metálicos ¿no? que es con lo que luego él lucha al principio de la película sale como con uno esqueleto unos brazos esqueléticos metálicos pero luego se le ponen tocho ¿sabes? y luego por último tienes aparte de a Hasashi Hanson que es escorpión que aparece al final de la película al principio y a Big Han como villano que Big Han o sea Joe Tassling que es el tío que sale en las películas de The Day Rae de esto y lo otro lo hace muy bien sale muy poco pero lo hace muy bien y cuando sale da miedo o sea es un hijo de puta también sale Goro también sale el personaje de Goro no está mal Goro hay gente que dice en críticas en YouTube que Goro está muy mal hecho a mí no se me hizo mal o sea más que un Fatality guapo ahí y luego tienes al tío este que es el Cole Young que es como han hecho aquí como las películas de Resident Evil que haga un personaje nuevo y a ojos de él vemos cómo se comportan los personajes del juego eso está muy bien pero para hacer eso necesitas a un actor porque el tipo se ve que no es actor el tipo es artista marcial lo hace bien pero el tipo no es actor básicamente el personaje es como un Deus Ex Machina es como Lois Lane en las películas de Man of Steel es un Deus Ex Machina que lo que hace simplemente el tipo es ya está sale por ahí y es como el conector el que conecta un personaje con otro no tiene más es un personaje que no molesta en la película pero tampoco te importa una mierda o sea si tienes a la mujer tienes a la hija pero están tan mal hechos tan mal desdibujados que tal y luego Samsung que está muy mal aprovechado Samsung sale ahí no hace nada aparece con una niebla con una historia y Samsung pues no hace nada tío pues no hace nada sale ahí a mí no me impone a mí no me da miedo supone que tiene que ser un tipo un villano tal tiene una frase la de tu alma es mía y que eso está sacado de las películas del 95 o de los videojuegos no lo sé pero ya está ¿no? es un poco la película tío es un poco lo que vas a encontrar en la película vas a encontrar hostias como panes lo que pasa es que no hay muchas pero es una película de una hora y media es verdad que tiene un ritmo muy lento en el segundo acto la escena del entrenamiento es un poquito larga la interacción entre los personajes deja un poquito que desear normal teniendo en cuenta de que el tipo nunca ha hecho cine y una cosa es dirigir publicidad y otra cosa es meterse en el cine pero por lo demás la película me ha gustado por lo demás la película está bien tiene un ritmo un poco lento no se hace muy cansino eso depende de cada uno subjetivamente a mí no pero por lo demás la película está bien es curiosa y yo le pondría del 1 al 10 yo le pondría un yo le pondría un 6 le pondría un 6 porque está bien vale o sea es más que un 5 tío porque respeta mucho el videojuego respeta muchísimo no sé si es verdad muchísimo está mucho mejor hecho que la película del 95 vale la del 95 tiene su encanto pero esta está me gusta más luego al final de la película tiene una especie de cover en plan dance tecno trans una cosa muy rara de la cancioncita de la cancioncita icónica del mortal kombat ¿no? con gritos incluidos con el mortal kombat ¿no? pero muy bien la película muy bien tío o sea muy bien a mí me ha gustado colega tiene una historia tiene una historia que está bien ahora ¿cuál es el problema que yo le veo a esto? que esta película lleva más de una semana como una dos o tres semanas estrenadas en cine ¿vale? y con un coste de 95 millones de dólares solamente lleva recaudado 20 millones es decir que en taquilla es un fracaso ¿vale? y es un fracaso en taquilla no porque la película sea mediocre o sea muy mala es un fracaso en taquilla porque tienes que entender que por el tema del COVID del coronavirus hay muy poca gente que va al cine la gente prefiere ver las películas en Italia además esta película es estrenada en HBO en HBO Max con lo cual la gente quiere seguridad la gente quiere ver películas tranquilo sin contagios y sin mierdas y pues la gente supongo que habrá visto más esta película en HBO Max yo lo hubiera estrenado solamente en HBO no lo hubiera estrenado en cines porque la película en cines no ha hecho una mierda dudo mucho que esta película haga bastante en cine ¿vale? pero no es porque la película sea mediocre ahora la película es buena está muy bien lo que pasa que debido al COVID pues hay poca gente que ha ido al cine por eso de 95 millones solamente ha llegado a 20 millones ¿de acuerdo? si hubiera sido una época normal sin COVID pues la película hubiera hecho lo mejor pues 200 millones o 300 ¿vale? pero 250 300 millones por ahí una recaudación moderada porque eso tampoco es un blockbuster ¿vale? y ni lo pretende y esta película es un poquito como una especie de universo con universo compartido es decir se pretende se pretende hacer como las películas de los Vengadores ¿no? de las películas de la Marvel en vez de meterte una película de la Marvel de los Vengadores te ponemos las películas de los personajes individual o como en la DCU ¿sabes? te hacemos unas cuantas películas con los superhéroes individuales y luego te hacemos la Liga de la Justicia pues esto es lo mismo por eso en esta película no hay torneo en esta película no existe el torneo de Mortal Kombat si existe pero no está ¿vale? porque si te presentan los personajes si te introducen ciertos personajes protagónicos y antagónicos para que veas un poquito cómo va la historia y luego ya en la segunda película si es que se hace pues ya nos meteríamos en el torneo propiamente dicho ya buscaríamos a distintos luchadores y ya meteríamos el torneo de Mortal Kombat que es un poquito lo que se hizo en las series de Mortal Kombat Legacy ¿no? que en la primera temporada de la presentación de personajes y en la segunda ya nos metemos con el torneo ¿vale? pues esto es un poquito lo mismo entonces por eso en la película no hay torneo si existe torneo si se menciona el rollo de que han ganado nueve victorias consecutivas si el reino exterior vence una décima el mundo es suyo por eso se envían a los guerreros de la tierra ¿vale? y bueno como introducción la película está bien es una hora y media tampoco te introduce mucho y como introducción y como película de origen funciona y está bien es para verla yo recomiendo verla bueno chavales pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo seguiré con las críticas de cine eso nunca va a faltar en mi canal principal por eso la cuelgo aquí la película y bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya parecido interesante y bueno chavales pues nada suscribiros darle like y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.